En el Instituto Nacional 14 de Julio de 1875 en San Francisco Gotera, por muchos años se ha destacado la participación sobresaliente de los estudiantes en diferentes disciplinas deportivas que a diario ponen en práctica quienes forman parte de los clubes que han sido implementados a través de esta importante área. Yo lo que manejo a nivel institucional son clubes, los clubes de tenis de mesa, badminton, fútbol, basquetbol, softball, entonces y así vamos sacando las selecciones que representan al Instituto en los Juegos Estudiantiles. Lamentablemente este año ha sido un poco complicada la participación en los Juegos Estudiantiles porque la limitante de las bases de competencia hacia la participación nuestra nos dio problemas para poder hacer las selecciones. Así que estamos nada más dándole seguimiento al proyecto anual que manejamos al proyecto deportivo institucional. El área deportiva del INGO cuenta con una planificación a través de la que implementan actividades y encuentros en diferentes disciplinas deportivas por medio de las que los estudiantes desarrollan sus habilidades y posteriormente hasta se destacan pasando a formar parte de equipos reconocidos. Estamos dándole seguimiento, por ejemplo hicimos una inauguración que ustedes se me imagina le dieron cobertura, una inauguración en fútbol y softball, con esos dos deportes inauguramos y lógicamente ya desarrollamos los torneos en las dos disciplinas. Actualmente la semana recién pasada hicimos el tenis de mesa individual, el badminton también en cingles y en badminton que hemos tenido una participación a nivel nacional porque estamos en un convenio con la federación de badminton la cual nos está apoyando con algún material deportivo y tenemos un club bastante fortalecido en esa área. En este 2023 el Instituto Nacional de San Francisco Gotera no participó en los juegos deportivos departamentales que desarrolló el Ministerio de Educación ante algunas limitantes, sin embargo dentro de la institución continúan practicando deportes con el fin de motivar a los estudiantes. Yo sé que tenemos muchos estudiantes habilidosos, muchos estudiantes con condiciones de poder participar en los juegos estudiantiles pero la limitante de la edad lamentablemente nos ha dejado fuera y pues no sé si las autoridades nuestras en los próximos juegos estudiantiles cambian el formato podremos tener la participación para que la institución siga destacando. Hasta ahorita todos lo estamos manejando a nivel institucional, todos los eventos son institucionales, tenemos en desarrollo el torneo de fútbol sala masculino que eso estamos jugando aquí interno y así una serie de actividades que tenemos programadas a lo largo de todo el año. Por medio de los clubes de diferentes disciplinas deportivas, los estudiantes que cuentan con el deseo de desarrollar sus habilidades forman parte de ellos y deciden fortalecerse en una rama deportiva a través de la cual reciben apoyo en el lingo. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.